Siempre que algún proceso o alguna persona se evalúa, se hace con una única intención y es con la intención de mejorar. Así que cuando nosotros evaluamos y realmente lo estamos haciendo bajo un enfoque por competencias, estamos buscando un único asunto y es la mejora del proceso, la mejora del aprendizaje o de la condición o del desempeño del estudiante. Evaluar es valorar o emitir juicios de valor haciendo comparaciones entre un desempeño o un producto específico y contrastándolo y analizándolo con los criterios o manifestaciones que ya han sido previamente establecidas por la competencia que hemos seleccionado como docentes que hemos acordado que vamos a trabajar. Así que toda esta comparación entre los criterios esperados o señas del logro de la competencia y los desempeños o los productos, pues nos van a permitir retroalimentar y tomar decisiones para reorientar la docencia. Así que no solamente evaluamos para conocer la condición o el desempeño o cómo van nuestros estudiantes, sino que también esta evaluación, si realmente la hacemos bajo el enfoque por competencias, debe ayudarnos a ajustar y a hacer adaptaciones a nuestros planes, a nuestros planes de clase que de alguna manera ya hemos pre elaborado. La evaluación por competencias implica documentar evidencias del desempeño, de la condición o del aprendizaje y esto se relaciona con un estándar o una competencia específica. En la docencia, el maestro debe estar muy claro y enfocado en cuál es la competencia o cuáles son los criterios a desarrollar en el estudiante. Debe estar pendiente qué es lo que se desea que el estudiante aprenda. Es vital que el maestro siempre tenga y que lo tenga muy pendiente que el estudiante debe demostrar en su desempeño o producto lo que está contenido y contemplado dentro de la competencia. Así que es importante que visualice los criterios y la competencia para poder orientar su docencia. Y como he dicho anteriormente, es vital que el maestro pueda estudiar la competencia, desglosar la competencia y entender a qué nivel taxonómico pertenece el verbo o la acción que se espera a raíz de esa competencia para poder hacer procesos de enseñanza y aprendizaje y eventualmente evaluación de sus estudiantes. Así que necesitamos entender que la enseñanza y el aprendizaje no están desligadas de la evaluación ni viceversa. Y es importante que se distinga que en la evaluación por competencias hay algunos elementos. Lo primero es que evaluar, medir y calificar no son lo mismo y muchas veces consideramos que sí lo son. La medida es la base de la evaluación. Sin embargo, la evaluación rebasa la medición. Básicamente es una declaración de lo que se ha tomado en cuenta. Calificar es necesario, pero calificar no es lo mismo que evaluar. La asignación de una medida y de su interpretación que está siendo expresada como juicio es lo que nosotros podemos constituir como el acto de valorar o de evaluar. Así que medir no es más que recolectar datos de manera objetiva. Implica recoger evidencias y expresar un número para valorar a través de instrumentos. Calificar implica también medir expresando si es suficiente o si es insuficiente. Y se hace esto luego de un proceso de aplicación de pruebas, de actividades y de exámenes. Puede ser nominal, puede ser numérico, decir que es realmente suficiente o insuficiente y expresarse con un número o con una ley. Esto es calificar. Ahora bien, evaluar implica medir y calificar, es decir, recoger evidencias y analizarlas para ver el grado de suficiencia, insuficiencia o logro, haciendo entonces que a raíz de esto podamos emitir un juicio de valor en base a las evidencias ya recolectadas. Es importante que quede claro que medir, calificar y evaluar no es lo mismo. Muchas veces en nuestra práctica como docentes usamos estos términos como acepciones o como sinónimos. Así que mientras la medición implica recoger todas las evidencias posibles de los trabajos o de los productos que ha realizado mi estudiante. Calificar implica establecer una numeración, una letra, un juicio, verdad, a través de esta leyenda. La evaluación implica estos procesos de calificar y de medición. Así que en un resumen sencillo, evaluar bajo el enfoque por competencias implica una colección sistemática de evidencias de los trabajos que nuestros estudiantes han realizado y a su vez un análisis, un estudio profundo que implica la calificación y la valoración de estos trabajos. Así que evaluar por competencias es recoger evidencias y esas evidencias deben ser recolectadas objetivamente y deben ser recolectadas conforme a las competencias o estándares. Es decir, medir. Luego vamos a calificar, es decir, expresar si estas evidencias son suficientes o no. Luego vamos a valorar y a tomar decisiones al respecto. Algunas de estas decisiones pueden ser, bueno, pues vamos a asignar más actividades en caso de que el estudiante todavía no haya logrado los aprendizajes o desarrollado la competencia o vamos a continuar con el proceso de recogida de evidencias. Quisiera aclarar que muchas veces nosotros en nuestras asignaturas asignamos puntos a la participación del estudiante y a la asistencia del estudiante. Esto puede que suene un poco contraproducente. Sin embargo, nuestro enfoque a la hora de evaluar debe estar concentrado en la competencia. Y me pregunto si dentro de su programa de clase existe alguna competencia que esté referida necesariamente a la participación del estudiante, a la frecuencia de la participación del estudiante o a la asistencia del estudiante. Así que posiblemente estemos siendo injustos al asignar puntos de participación y al asignar puntos de asistencia. Necesitamos ser justos y evaluar exactamente lo que está contemplado en nuestro programa como parte de las competencias. Otro caso que se da es que muchas veces penalizamos al estudiante por la entrega tardía de trabajos y posiblemente ese estudiante que se ha tomado dos días más para entregar el trabajo ha hecho un trabajo, está presentando un producto excelente, pero sin embargo está siendo penalizado por la tardanza. Y me pregunto si la tardanza es parte o la puntualidad de las competencias que están referidas dentro de su programa. Así que una vez más, el énfasis siempre debe ser evaluar justamente basándome en las competencias que están colocadas dentro de mi programa y que he seleccionado para desarrollar dentro de esta actividad y dentro de este producto que he requerido a mis estudiantes. Así que la nota numérica o nominal depende solamente de la medida en que sus criterios fueron logrados. Esta idea de dar puntos por asistencia o participación no debería ser parte de un sistema de evaluación por competencias como ya he explicado. Quisiera dar un ejemplo. Imaginemos que usted es profesor de ciclismo y que una de las competencias de su programa es que el estudiante demuestre la habilidad de conducir una preciosa bicicleta a una distancia de 100 pies o más. Y no debe caerse ni chocar con los elementos del contexto público. Y sobre todo esto, debe haber un disfrute de la salud y de la recreación personal en este estudiante. Así que le dice a sus estudiantes que sean creativos y que procuren suministrar una serie de evidencias donde realmente ellos te muestren que han logrado esta competencia. Y resulta ser que uno de sus estudiantes filma un video como parte de las evidencias solicitadas y demuestra la habilidad de conducir una bicicleta y lo hace pero solamente a una distancia de 10 pies. Este estudiante conduce sin caerse, no choca con los elementos del contexto público y parecería que mientras él conduce disfruta del ejercicio. Y yo quisiera preguntarle, ¿podemos asegurar de que este estudiante realmente ha logrado la competencia? Bueno, la respuesta es no en totalidad. Hay algunos criterios que sí se han tomado en cuenta y que se podrán marcar como manifestaciones o evidencias reales, pero el resto no. Ahora, en este caso, lo que debemos hacer como docente es retroalimentar al estudiante y continuar con el proceso de medición. Es decir, continuar recogiendo evidencias de que el estudiante ha logrado esta competencia. Y esta recolección de evidencias debe hacerse hasta verificar que el estudiante haya logrado en cierta medida o completamente la competencia. El segundo aspecto a tomar en cuenta en una evaluación por competencias tiene que ser el énfasis en las actividades formativas más que en lo sumativo. La docencia debe estar orientada a mucha práctica, mucho ensayo, mucho error y a dar muchas oportunidades para aprender y volver a hacer y volver a reflexionar con suficiente, excesiva y bastante retroalimentación que el docente da a los estudiantes, más que dar uno o dos exámenes al final del curso. Así que muchas veces establecemos que vamos a trabajar dos exámenes de término o parciales y un examen final o un trabajo final. Y con estas tres calificaciones podemos dar concluido nuestro curso y decir que hemos hecho un proceso de evaluación exitosa. Si realmente estamos bajo un enfoque por competencias, haciendo una evaluación que responda a este enfoque, nos toca enfatizar y estar concentrados en lo formativo. Es decir, dar una serie de oportunidades al estudiante de equivocarse, de ensayar, de cometer errores y sugerir y trabajar con ellos una serie de prácticas. Más que pruebas aisladas, es un constante, es un proceso continuo de recogida de evidencias. Y posiblemente al finalizar el curso tengamos ya una evidencia o un grupo de evidencias completas, una serie de actividades que el estudiante va a ir logrando de poco a poco. Pero vamos a ver un proceso con una especie de trayecto desde un inicio hasta un final. Así que una vez más, más que pruebas aisladas, estamos hablando de una gran tarea o un gran proyecto que se va a ir desarrollando pausal poco a poco, de manera progresiva. Y que ahí vamos a ver los avances o el avance del estudiante en el marco de una competencia. Un tercer aspecto consiste en la retroalimentación instructiva. Es una retroalimentación que debe ser constructiva y refinada. Es un mecanismo donde el maestro pueda ser conversacional, pueda ser profesional, usar un tono agradable, mencionando el nombre del estudiante, siendo cercano, siendo relacional para corregir, informar y para ejemplificar sobre lo que el estudiante falló una vez más. Y esta falla debe ser enfocada en base al criterio de la competencia. La retroalimentación debe estar siempre enfocada en la meta. Como maestro debe contar el progreso basado en la meta, en el tiempo, en lo anterior. Y debe enfocarse en un área de mejora, en un área específica. Debe enseñar con ejemplos, con ilustraciones y tener sugerencias y dar sugerencias a los estudiantes de qué hacer. Debe ser constante y quisiera decirle que sin retroalimentación enfocada en la competencia y sin una retroalimentación constante, no hay aprendizaje. Es importante que a la hora de retroalimentar pueda enfocarse en uno o dos aspectos únicamente a ser mejorables. Si hace énfasis en todos los errores del estudiante, el estudiante terminará frustrado y decepcionado. Está demostrado que sin retroalimentación no hay aprendizaje. Así que una de las preguntas clave cuando trabajamos bajo este enfoque por competencias a la hora de planificar nuestra docencia es pensar en el mecanismo de retroalimentación que utilizaremos como docentes. Nuestro trabajo no consiste en devolver las tareas o los productos a los estudiantes con simplemente un número o simplemente con nuestra firma y que diga visto o que pasen dos y tres semanas para devolver estos trabajos. Esto no es retroalimentación. La retroalimentación tiene que ser seguida, progresiva y constante, enfocada en cómo va el estudiante en relación al desarrollo de esta competencia o al desarrollo de este resultado de aprendizaje. Y para esto quiero dar un ejemplo de lo que debe ser una verdadera retroalimentación instructiva. Siendo esta la competencia, diseña una página web dinámica en inglés para administrar un programa en su proyecto, en su espacio laboral. Escuchemos ahora cómo el maestro Pedro hace esta retroalimentación a su alumno Juan. Le dice el maestro, hola Juan, espero que estés bien. Sabes, estuve revisando tu trabajo y quiero felicitarte ya que he visto muchísima mejoría en el diseño de tu página. Y sabes, en relación a la entrega del trabajo anterior, he visto bastante avance. Veo que has mejorado la programación y hasta un poco, ¿verdad?, en tu presentación. Sin embargo, Juan, quiero que sepas que aunque hay varios asuntos aún por mejorar, yo necesito que tú te enfoques solamente en la parte del inglés. Recuerda que la meta, es decir, lo que debes lograr es diseñar la página web en ese idioma, en el idioma inglés, y tú lo has estado haciendo a mitad. Y quiero darte un ejemplo, Juan. Si escribes la palabra cuenta en vez de account o escribes debit con doble B y con doble T, pues esto no está, no está claro. Así que te sugiero que por favor uses un diccionario para verificar la escritura correcta de las palabras en inglés. La página debe estar en inglés de acuerdo a la competencia que estamos tratando de desarrollar en ti. Vimos en este ejemplo que el maestro Pedro fue relacional, él fue cercano, él usó el nombre del estudiante, el estudiante Juan, y tomó en cuenta la entrega de los productos y de los desempeños anteriores. No solamente del producto que estaba entregando justo ahora, sino de los productos que había entregado antes. Así que el maestro se centra en dar felicitaciones por lo que hace bien, pero a la vez, aunque menciona que hay varios errores, él se está enfocando precisamente en un solo aspecto a mejorar. Así que observemos que el área de mejora siempre debe salir directamente de la competencia que hemos seleccionado. Y quiero aclarar qué quiere decir retroalimentar, encontrando, ¿verdad? Distintas fallas, distintos errores o distintos aspectos a mejorar, enfocarnos únicamente en uno o dos o menos de tres para no abrumar al estudiante. Por ejemplo, estos estudiantes que están produciendo algún tipo de texto, vamos a suponer que estén produciendo un ensayo. Y en este ensayo corregimos, estamos revisándolo y nos damos cuenta que hay graves dificultades, hay necesidades mayúsculas con el tema de la acentuación, con el tema de la puntuación, pero también hay un tema de coherencia entre el género y el número. Y pues están todas estas necesidades a la hora de construir el ensayo. La tesis del ensayo tampoco está muy clara y los argumentos que el estudiante está presentando no tienen las citas o las evidencias textuales correctas para justificar su punto. Así que nosotros como maestros, al encontrar todos estos errores que hemos mencionado, tenemos que volver a mirar la competencia que responde o que corresponde a la redacción de un ensayo. Y a raíz de ella, entonces, seleccionar en qué nos vamos a centrar con nuestro estudiante. Porque todos esos fallos que fui mencionando son mayúsculos, son importantes. Pero, ¿cuáles de ellos específicamente, si no nos enfocamos, entonces no saldría un ensayo? Creo que el enfoque aquí debería ser justamente más que la acentuación y que la puntuación. Y no estoy diciendo que no sean importantes, pero si realmente queremos que el estudiante produzca un ensayo, el enfoque debe hacerse en la tesis y en los argumentos que este estudiante está presentando. Y posteriormente, una vez el estudiante logre hacer su tesis de manera correcta y citar sus evidencias para cada uno de sus argumentos, entonces pasar a un segundo plano, pasar a una segunda retroalimentación y enfocarnos en todo el tema de la puntuación y la acentuación. Así que, una vez más, cuando retroalimentemos, necesitamos estar centrados y concentrados en cuál es el norte, cuál es esa competencia, cuál es esa meta final a la que debo llevar a mi estudiante. El cuarto aspecto para la evaluación por competencias tiene que ver con personalizar el camino al aprendizaje, es decir, una tarea integradora. A veces, como docentes, planificamos muchas actividades para ayudar a nuestros estudiantes a que obtengan muchos puntos o a que pierdan menos puntos, pero esta no debe ser la esencia. La esencia es planificar una gran tarea integradora o un gran proyecto y una gran tarea que integre otras más pequeñas, pero que todas juntas nos encaminen al logro de la competencia. Es decir, una tarea integradora que poco a poco trabajará los criterios de la competencia, trabajará también, a su vez, los resultados de aprendizaje y nos ayudará a lograr el desarrollo total de estos aprendizajes en nuestros estudiantes. Así que partir de los resultados de aprendizaje se vuelve imperativo con esta propuesta. Es esencial, es vital que tengamos presente cuáles son los resultados para poder comenzar a diseñar las tareas, para poder generar actividades en los estudiantes. Por supuesto, los resultados se van a ir mostrando con las evidencias que se escojan para la evaluación y además constituirán la meta hacia la cual nos dirigimos en la formación. Para lograr esta meta, es necesario activar la competencia o activar las competencias necesarias que nos permitan o que le permitan al estudiante resolver los problemas profesionales. Y recordemos que los resultados de aprendizaje expresan claramente cuál va a ser la forma de evidenciar el desempeño o la actuación que se pretende contribuir a formar. Esto no siempre va a coincidir con la competencia porque generalmente para cada competencia se necesita recoger múltiples evidencias, más de una evidencia. Por esta razón, hablamos de tareas integradoras. Y quiero traer la cita de Denver y otros autores que fue compilada en el 2007. Dice que estas tareas deberían ser complejas, finalizadas, interactivas, abiertas, inéditas y construidas. Quisiera traer un ejemplo de lo que es una tarea integradora. Y este ejemplo, pues lo obtenemos a raíz de la licenciatura en tecnologías de la información. Ellos han escogido desarrollar la competencia. Esto es un fragmento de la competencia. Repara antenas en un sitio de comunicación. Así que es necesario que el alumno, para lograr este aprendizaje de que repare antenas en un sitio de comunicación, el alumno tiene que lograr las siguientes tareas. Son tareas pequeñas, pero que a su vez forman parte de una tarea integradora. Primero, entregarle el material para que de forma colaborativa con otros reconozca los distintos tipos de antenas. Así que para esto va a trabajar en equipos o en grupos y se le va a entregar el material audiovisual. Luego, como junto, ¿verdad? En la clase, junto al docente, se van a presentar diferentes fallas en un dispositivo para que el alumno las identifique. Luego, este alumno debe trabajar en la utilización de herramientas para el tipo de cableado. Y finalmente va a aprender a utilizar el osciloscopio para la visualización de la señal. Así que hemos visto cómo la tarea de reparar antenas en un sitio de comunicación no es una sola tarea, sino que implica otras muchas más pequeñas. Y son una serie de actividades articuladas entre sí y todas, todas llevan progresivamente y están en una relación directa con la evaluación del curso. Así que las tareas integradoras deben implicar la resolución de problemas contextualizados y deben servir para recolectar evidencias del desempeño o productos esperados del estudiante. Una tarea integradora siempre debe organizarse de acuerdo al momento del proceso de enseñanza y debe distribuir las subtareas según sea el inicio del curso, el desarrollo o el cierre del curso. Algunos autores hablan de que como docentes siempre tenemos que empezar con el fin en la mente. Así que creo que es esencial empezar con el fin en la mente. ¿Y cuál es el fin de nuestro curso? ¿Cuál es el énfasis en nuestro curso? ¿Cuál es la competencia o el grupo de competencias que deseamos desarrollar en nuestros estudiantes? Pues esto es empezar con el fin en mente. Yo necesito estudiar, comprender la competencia, mantenerla todo el tiempo en mi mente, centralizada, entendida en mi mente para poder pensar en una gran tarea que a su vez integre otras pequeñas tareas, otras pequeñas actividades que lleven al estudiante a modo de escalera, de forma escalonada, poco a poco al desarrollo de esta competencia. Si no hago esto, estoy pues haciendo una práctica docente totalmente descontextualizada y con muy poca coherencia. Mi meta, mi fin en la mente tiene que ser la competencia y cómo voy a ir escalonando las actividades para que desde el inicio del curso hasta el final el estudiante pueda desarrollarlas. En un próximo video estaremos hablando sobre las técnicas y herramientas para evaluar bajo el enfoque por competencias. Gracias por estar presente y observar.